La gente lo puede escuchar un poco tonto, pero no se me ha miedo que más adelante quizá animación zoom le pudiera hacer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy le voy a preguntar a la people si se vacunarían contra el COVID, ya que han venido esas vacunas, si creen, confían en ellas o no, si tuvieran la oportunidad de vacunarse así por debajo de la mesa como los tiktokers supuestamente que han publicado en el TikTok, que yo creo que no. O sea, digo que creo que no lo han publicado en TikTok, sino que le hicieron zapada, pero de que se vacunaron por debajo de la mesa lo hicieron, así que bueno, vamos a ver qué opina la gente. Bueno, aquí me encuentro con otros ciudadanos de mi ciudad, carajo. ¿Cómo te llamas, niñaño? Carlos Lecaro. Santiago Jaron. ¿Ustedes se vacunarían contra el COVID, sí o no? No, no. De cabeza. ¿Tengo anticuerpos? Sí, es que en el futuro sí. O sea, a ti te dio COVID. Plena. A ti te dio COVID. Sí, hace poco, hace dos meses. Ya, pero entonces no te puedes vacunar. Ah, verdad. ¿Lo haría? ¿Lo haría? ¿Lo haría? ¿Lo haría? Sí, sí. ¿Y te vacunas de cabeza? O sea, que te la pongan en las tapas. ¿Y tú vacunarías? Si no tuviera anticuerpos, sí. Pero tú dices que no, solo por los anticuerpos. O sea, yo no me vacunaría para que hay gente que necesita más que yo. Si es que hay el chance, chévere, me vacuno. Pero hasta mientras ya tengo anticuerpos, no corro ningún riesgo, estoy bien de salud, no aguanto. ¿Qué opinas de los tiktokers, no sé qué, que dicen que se han vacunado por debajo de la mesa? Está lamba, de la plena. Así como te digo que yo no me vacunaría porque hay gente que lo necesita más, creo que deberían haber pensado eso. Y peor, lo de la palanca, pero no soy nadie para jugar, pero soy lo que me chato. ¿Este es el man que lo da bolsa? No, no, no. Él en interno sí los hizo bolsa en el final. El man fue el que mandó todo y fue un cabal de verga. ¡Mentira, mentira! Ay, ya lo ha comido. O sea, ya eres hater número uno de los patas. No, por ti me parecía una pendejada lo que subían esos manos. No, es que sí, estuvo turro, ¿no? Yo digo, bueno, por último, si vas a hacer una vaina, o sea, no lo aconsejo, pero si lo vas a hacer, no lo publiques. ¿Quién quiso vacunarse primero? ¿Quién tiene influencias en el hospital? ¿Quién le va a leñón y al Ecuador? Es fake, esa huevada, no lo publicaron. Ellos no lo publicaron. Es fake, es un video que hacen como que quién tal y le ponen un audio encima. ¡Vale, verga, que caiga! No, eso es lo que yo dije al inicio del video. Yo no sabía si ellos publicaron o no, que yo creo que no, pero que les hicieron zapadas. Ya confirmaba acá. Ustedes ya digan la pregunta, ustedes son panas de ellos. No, 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 no. Un pan así es marido de ellos. Se llama Luis Andrés Herbis. Esa mano lo conoce, hermano, para toda la información. ¡Ah, Luis Herbis es marido de... Luis Andrés Herbis. Ya saben cuál es el sapo. Luis Herbis es marido de Morel de Alma Cruz. Ajá. Bueno, yo solo les puedo decir, mis panas, que valieron la bardina, porque por esa nota suspendieron las vacunas a los que les corresponde. Te cuento porque yo tengo un hermano que es bombero voluntario, y a él le tocaba vacunas entre lunes y el martes de esta semana. Pero la suspendieron por este temita, porque decían, no queremos que se acuden por ahí, que se acuden por allá. Entonces, bueno. La renunció a otro más ministro, no así, de salud. No digo. Sí, seguro. Qué huevada, ¿no? Pero tú eres lo mismo, que tú no te vas en un sentito. No, no, yo creo que no. A mí vale gabardina. Yo ya tuve COVID, y a mí el COVID no me hizo mucha huevada. Lo que puede ser que sí haré yo, si tuviera influencias, quizá, es vacunar de pronto a mis padres. O sea, yo creo que cualquier persona lo haría. Que, claro, está mal porque es por debajo de la mesa, pero bueno. Es más aceptable que lo otro que hiciste a Lamparota. Hasta cierto punto. Es un tiktoker. Me está hueviando este manco. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Lenín se vacunó o no se vacunó? Sentado. ¡Chucha, guay! ¡Uy, está chistoso, ponla al lado tuyo! ¿Te deja estéril la vacuna? ¿Es Juan Camaro, la plena? ¡Ah, es estéril! Imagínate si te muere el huevo, ¿no? Oye, ¿pero tú crees que si se vacuna el enigila, la vacuna es mala, ¿tú crees que el man estire la pata? De ley, también es solito, ¿no? Ese fue el... Ah, el éctil ya no puede ser, así que... Estirar la pata, se le queda el huevo, se le abre el ño que le sale dañón. Así es cuando uno está ya finadito. Ya, ya, posi, posi. Ya ver, un mensajito a la PIB para que se cuiden del COVID, que se vacunen, que no hagan... Yo solo, yo quiero decir que, por favor, cuídense a los pelados. Bueno, puede que les den, no les den la verga, si es que tienen síntomas o no, pero cuiden a los mayores. Y un abrazo a Alejandro Herbi, que no sigan camando más huevadas de los tiktokers, nada más. Yo nada, que se queden en el colegio y... El colegio, posi nueve, mamá. Que se queden en Google, en Meet y en Zoom. Bueno, aquí me encuentro con un fortachón cara rosada, o bueno, cara rosada no sería, pues, la huevada. ¿Cómo te llamas, mi brother? Douglas, más conocido como el Ken de Chocolate, para ustedes. ¡Oh, me tengo! El Ken de Chocolate. El Ken, el muñeco de chocolate, o sea, el Ken pero de chocolate. Ah, el Ken, perdón. Soy un poco sordo, escuché el Ken. ¿Zorro o...? No, soy sordo con doble Z, pero sordo, no sordo. ¿Te vacunarías contra el COVID, sí o no? La verdad que como tú dijiste, Nante, que yo ya soy un superhéroe, no necesito esa vacuna. Yo no necesito eso. Oye, pero no te ha dado COVID, ¿no? No, gracias a Dios no me ha dado COVID. ¿Cuando vas por la calle no usas mascarilla? La verdad, tengo que utilizarla, porque soy un ser humano y obviamente los poderes fue de broma, pero sí me puede dar el COVID, pero créeme lo que con esta calor que hace, y a veces la propia mascarilla te hace dar tos y moquear y te ahogas, entonces es una incomodidad. Este es un lugar despejado, por eso lo hago. Pero en un lugar ya que haya muchas más personas, obviamente me protejo. Uy, me protejo. Claro, pues cuando uno ya entra en un lugar cerrado, ahí sí le toca ponerse el condón. Normal. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. No, pero está bien, yo también, mira, yo ahorita me estoy poniendo para que no me peguen gabardina lo que me están viendo, pero en realidad yo estoy entrando así, por el mismo calor. Ecuador, obviamente cuando ya me toca entrar en un lugar, ya me subo, ¿no? Nada va. ¿Qué opinas de las vacunas que han traído acá al Ecuador? Se están vacunando a, digamos, a los sanitarios y demás. ¿Y qué hay gente que no les tocaba vacunar si se han colado? No, que dicen que son tiktokers. Bueno, la verdad, este mundo es de los avispados. Mi respeto a los que se han colado y se han metido su vacuna, mi respeto, que bien por ellos. Pero dicen que la mayoría de las personas que se han vacunado se siguen muriendo igual. Entonces, ¿cuál es el chiste? Te quieres enriquecer, pero por gusto. Eso le digo a los duros, los que tienen el poder ahí arriba. Bueno, ¿tú crees que las vacunas de pronto no son 100% buenas, entonces? No, porque mucha gente se ha vacunado e igualmente les ha dado COVID y otros se han muerto. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Ah? ¿A qué jugamos? Ahí está, ven, ¿a qué jugamos? ¿Cómo es la huevada, no? ¿Cómo se llama, amiga? Yulissa. ¡Fuéramos y gatos hipócritas! ¿Usted es la famosa Yulissa? No. ¿La que pega Yulizazos, no? No. Ah, no. Perdón, me equivoqué. Dígame, ¿usted se vacunaría contra el COVID? No sé, ¿qué dicen? Que la gente muere con eso. ¿Tú crees? Así dicen. ¿Tú qué crees que pueda tener la vacuna adentro? No sé, la verdad, pero he oído eso, que la gente muere con eso. ¿Ya te dio COVID? No, no me ha dado, gracias a Dios. Así tiene que mantenerse protegida. Pónganse las mascarillas. Tiene que ser ríos. No, 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 no. ¡Bueno, sí! ¿Si tuvieras las vacunas, ¿vacunarías a tu familia? No sé, podría ser. O sea, tú las vacunas a todos, pero a ti no. Como dices que supuestamente se mueren, entonces ¿qué quieres que se mueren? ¿Ya no jodas, ya? ¿Para qué no les jodas? No, lo probaría yo también. ¿Cómo lo probaría? Que me vacunen. Si te enteraste que están vacunando a los sanitarios y demás para que sigan su labor, su trabajo sin enfermarse, pero que en esas vacunaciones se han colado dos personas porque tenían influencia por ahí, ¿no? ¿Qué opinas de que ellos se hayan colado ahí para que los vacunen? No sé, pues como buenos, como bacanes. Si tú tuvieras chance también te colarías para que te vacunen. También. ¡Esa huevada! Aquí tenemos una amiga corrupta. ¿Por qué crees que la gente se enteró de que estos males estaban vacunas? No sé, dieron a notar, no sé. Le hicieron zapadas. Claro, le hicieron zapadas. ¿Y qué más? ¿Usted cree en Cristo? Claro. ¿Qué signo es? Sagitaria, pero no creo en nada de eso. ¿Te gusta comer pan? Sí. ¿Preguntando huevada? ¡Ay, no! A ver, ¿qué youtuber soy? Felipe Crespo. ¡Uy, le adivinaste! Se ganaste un abrazo COVID. Un besadito para la humanidad. Que sean felices, que se amen y besos para todos. ¡Esa es! Besitos COVID. ¡Hace un año! Dime, ¿ya te dio el COVID o no? No, aún no. Y dime, ¿te vacunarías o no te vacunarías? Sí, sí me vacunaría. O sea, tú si crees que la vacuna te va a dejar pepa. Sí, va a ser resistente al virus. A ver si resiste, pues está con un cuerpo en la mente. ¿Tú has escuchado de que ya se están vacunando, digamos, a los sanitarios y demás? Y que se han colado ahí unos dos supuestos youtubers a que le vacunen de a gratis? ¡Ah, no es huecoeta! ¿Qué se ha colado? Que miren, que no se hace eso. Primero es el pueblo. Los de tercera edad. No he colado a su huecoeta. No lo hacen suero, déjalo que las acochen. Ya, ya, bacán. Escuchen, los pilas. Si tú tuvieras el chance de que te vacunen cuando no te toca vacunar, ¿te lo harías? No, porque buscaría a alguien que no necesite, en verdad. O sea, yo me cuido bien y hasta ahora no me ha pasado nada, pero le daría la oportunidad a alguien que sí tenga, incluso el virus ya, y si lo sana, bien. Y si no, alguien que esté en riesgo. Bueno, tengo entendido que la vacuna es para prevenir el virus, pero si ya tienes el virus, creo que no vale, ¿verdad? Entonces alguien que... Que pueda ser propenso, claro, que pueda tener riesgos en caso de que se enferme. Complicada esta huevada, ¿no? Sí, verdad. Deberíamos ser presidentes, no Lenin. El mismo Leber. ¿Y qué opinas? ¿Tú crees que Lenin ya se vacunó o no? Sí, eso tuvo que haber sido el primer hijo de puta. ¿Tú crees que las vacunas tienen chip o no tienen chip? No. ¡Mi merda! Eso es pura patraña, pura mentira. ¿Pura mentira? Pura huevada que inventa a la gente con sus conspiraciones para hacer asustar a la gente. ¿Y hay quienes dicen que el COVID no existe? Puede ser que no, que tal vez sí fue un invento para hacer un golpe a la economía mundial, pero no, no sé. ¿Entonces por qué se muere mucha gente del COVID? Tal vez por algo psicológico. Te metes en la idea de que si hay un virus y estar pensando y pensando si te pueden bajar las defensas, pues ya casi así como con una depresión de, ay, me voy a enfermar y eso. Bueno, ¿tú sí no crees que es pendejada? ¿Hable huevada? Sí, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, el presidente de Tanzania había dicho que el COVID no existe, que todo es psicológico, que no sé qué, y le prohibió a la gente usar mascarilla y que no hablen del tema. ¿Y hace unos días se murió? Ay, pues vale verga, no. Pagó piso. Así pasa. Bueno, mi bro, un mensajito a la humanidad. Este, no voten por ahora. No mientas otra vez. Chucha, ya están haciendo política en mi canal. Cielo encebollado. Yo digo que no voten por nadie, pero bueno. Todo bien, mi ñaño, ¿cómo te llamas? Brandon Moreiro. ¿Cómo la Brandon? No, no, no. Solo es el nombre, nada más. A ver, mi ñaño, dime, ¿te vacunarías o no contra el COVID? La verdad, lo estoy pensando bastante. La gente lo puede escuchar un poco tonto, pero se me da miedo que más adelante esa vacuna tenga esta repercusión en mi cuerpo. ¿Como efecto secundario? Exactamente, como quizá una invasión zombie podría ser, entre nosotros mismos. Como digo, puede ser tonto, pero es mi punto de vista. Pero creo que si las autoridades superiores, como por ejemplo, los presidentes de los altos países ya se vacunaron, yo creo que quizá sí lo haga también. ¿Tú crees que Lenín ya se vacunó? Últimamente sí. Sí. ¿Y si Lenín se convierte en zombie, tú crees que el man se levante como zombie o no? Porque en vida ha sido un inservible. Como muerto peor todavía. ¿Y qué harías tú si fuera una invasión zombie? ¿Y cómo te protegerías tú de los zombies? La verdad sí, tengo bastante noción en las películas, recién digo, los juegos. La mejor opción sería, primero, siempre andar preparado con ropa, alimentos enlatados. Tener cierta noción de lo que puede estar pasando. Y tener siempre a tu mano medicamentos, agua, que es lo más importante, ¿no? ¿Según tú, puede ser que después de esta pandemia se venga la pandemia zombie y hay que estar preparado para eso? Sí, la verdad que sí. Yo veo esta pandemia como en bastantes puntos. Por ejemplo, puede ser un plan chino, por así decirlo. Que hicieron la pandemia para disminuir las personas aquí. Cosa que ya con eso somos menos personas y con eso nos pueden gobernar mucho más fácil. Quizás sea una locura la parte zombie. Pero quizás con las menos personas que hay en el mundo, sea mucho más fácil gobernar más que nada Latinoamérica. Pero obviamente Estados Unidos no permitiría eso. Entonces ahí estaría el encuentro, la guerra, por así decirlo, contra China. Claro, porque quizás Biden no quiere que mueran muchos para toquetear niños. Porque Biden no toquetea niños. Biden es un loco. O sea, yo no estoy de acuerdo con su ideología bien pobre, como tú dices, ¿no? Ay, ya. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina. Ay, bien pobre. Sí, escuchaste de esos tiktokers que se colaron para que nos vacunen. ¿Qué opinas de esa vaina? O sea, la verdad que esos manes sí hicieron mal. Creo que hay un protocolo a seguir. Las personas que tienen más prioridad. Sencillamente ellos estaban conscientes de lo que iban a hacer. Estaban grabando para su tiktok, así que ellos sí merecen una pena. ¿Qué le dirías a ellos si los tuvieras en... Vale, ver. La verdad que como influencer que tú eres, estás a llamar influencer. La verdad no lo eres. No le das una buena imagen. Por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu contenido como influencer? No sé. Parece que me lo está diciendo a mí. Vale, ver. No sé qué contenido ellos hagan, pero si es un contenido educativo. O según ellos, estudian medicina, no se van a meter a hacer pendejadas. Es verdad, es verdad. Porque son estudiantes, no estaban trabajando ahí. Exactamente. Y se hacen pasar como doctores, creo. Y si tú tuvieras palanca, te meterías ahí para que te vacunes. No, la verdad es que primero son las personas que están en rango de prioridad. Los mayores. Y creo que hubo un problema con los ancianos, que se cayó la página y toda esa vaina. Y esos mayores no se pudieron vacunar. Si ellos, que son los más necesitados para vacunarse, no pueden. O sea, yo creo que no abusaría de eso tampoco. Tenía miedo porque pensaba que le iba a entrevistar como tu amiga. No, es que esa man le preguntó, ¿tú voy a ir a mí? ¿Cuál es tu amiga? La que tú le preguntaste, si ya tiró, pues, ¿está contigo? No, no, no. No han tenido que entre el 4 y el 5. Ah, el 4 de enero. Y en 4. El 4, el 4, el 4. ¿Qué se cuenta ella? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hace una semana en la vida ella ahí, todo tranquilo. Ahí es vergonzona, pero ahí todo eso. Está bien, amiga. Te deseo un año de puro culeo. Perdóname, perdóname, flaca. Te quiero mucho. Esto ha sido todo por hoy, mis ñaños. Díganme, ¿ustedes se vacunarían contra el COVID? Si tuvieran la oportunidad de palanquearse para que los vacunen, ¿lo harían? ¿Creen que está bien eso? ¿Creen que está mal? Yo, en mi humilde opinión, es que creo que tienen que dejar a los asignados que se los vacune. O, por obvias razones, pues son los que tienen que atender. Y bueno, pues esperemos que realmente esas vacunas sirvan. Esperemos que traigan más vacunas y que se controle esta pendejada de pandemia. Así que bueno, háganmelo saber en la caja de comentarios. Pero comenten full y denle like, porque eso ayuda a que YouTube recomiende el fucking video. Se los quiere, carajo. Suscríbanse. ¡Chao!